este fin que ha venido con los dos chavales de la casa vamos a comprar al zara no sé si puede grabar en sala dentro porque he visto en las reseñas que la gente se queja de que no dejan sacar fotos dentro de la tienda de empresas exclusivas y voy a pasar por el mercadillo también no sé si antes o después yo creo que después porque para que no nos pille mucha gente dentro de la tienda voy aquí donde tiene que estar mercadillo pero hay un escenario supongo que estará al otro lado que soy turista y bicis por todas partes son los canales creo que es en esta calle que pasamos el otro día os acordáis mirar venden arte y además es cafetería a ver qué precios tienen los cuadros ese pequeñito vale 500 euros y el grande no tiene precio parece super chulo que me meto por el medio de la mesa socorro y tenemos que ir por aquí a la derecha vamos con el navegador me encantan estos callejones de brujas creo que salimos justo échate a la comida bici o no creo que es este edificio o no pone si si voy pensaba que era ahí a esa al lado es esa pero yo recordaba haber visto la reseña que era un edificio así rojo de estos típicos de brujas por aquí huele a algo de chocolate ya se habíamos equivocado de calle ahí está la plaza principal bueno hemos llegado a la zona de niños he visto una dependiente musulmana vamos a ver vamos a ver todos son muy potentes mira que bonito mira que bonito el caballo que te fica esto está a tope que otro día vendré con aya y así miro para mí porque me he quedado con ganas tienes en diferentes plantas es una tienda que es el banjaren que hemos comprado nosotros muchas veces calzado pero aquí tiene dos plantas gigantes vamos a la tienda a darla ahora tampoco la tienes no es esta si es esta no quieres mirar más no quieres esta no te gusta esta no es muy pequeña y de esas de mochila están guay también no han nacido todos yo quiero a mamá para el año que viene y no quiero con mochila han cambiado el mercado de ubicación porque han puesto ahí como una feria de Ford Track y han puesto una calle todo por allí pero hay muchísima gente y es una calle como estrecha en vez de estar en la plaza de siempre y en lo de las frutas creo que estará para allá pero vamos a ir porque está a tope y los niños ya están deseando ir y probarse su ropa en casa y no sé qué así que vamos a ver solo esta calle que es la de la ropa pero ellos van a velocidad a velocidad niños quiero llegar a casa y yo quería mirar un poco ay mira esas chaquetas que bonitas aquí aparcan todas las bicis se puede quedar ir sin y pasar de la bicis que hay la cantidad de plantas que han puesto aquí en el escenario este ahí va que bonitas esas margaritas tres por seis euros de la bicis que hay Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Aquí tenemos otros dos. Estas están un poco mal formadas. Gracias por ver el video. 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 Take my hand.